Sería injusto, incluso insensible, apuntar con el dedo a tantas madres que exigen pena de muerte para los asesinos de sus hijos. Aunque la condena capital ha sido derogada en buena parte del mundo porque transgrede principios civilizatorios, una víctima no se convierte en verdugo si fruto de su rabia desea el mal para el causante de su dolor. Igual que un deudo desgarrado por la impune maldad que destruyó su vida, Fabiola Campillay y tantas personas dañadas por la represión y la violencia tienen derecho a expresar su ira. Y la sociedad les debe comprensión y empatía. Entender esa rabia no justifica linchar a sus agresores ni destruir locales comerciales. Significa comprender el dolor, hacerse responsable de interpelar al Estado para que se haga justicia. Aplicar ese derecho es la esencia de la democracia. Negarlo es la instigación a la violencia. Ese mismo imperativo de justicia debe estar en el corazón de la nueva Constitución. Sin ella será pedregoso el camino hacia el reencuentro y se hará cuesta arriba el trabajo de los y las constituyentes. Hoy se cumplen 25 días desde que por fin pudo empezar a sesionar la convención. Sus 155 integrantes lograron converger en una directiva amplia, inclusiva. Formaron ocho comisiones que ya están escribiendo las primeras líneas de la nueva historia de Chile. Han tenido que sortear provocaciones y burlas, cuyos autores parecen no entender que sus acciones de descalificación también instigan a la violencia. La reducida representación de los defensores del estatus quo en el proceso constituyente ha impulsado a una parte de la derecha hacia posiciones más duras, hacia una estrategia de descrédito de la convención. Lo que ellos llaman circo constituyente no es más que la proyección de un deseo. Como no admiten la diversidad o son incapaces de comprenderla, construyen discursos para dinamitar el nuevo espacio democrático, quizá porque bombardearlo desde aviones de combate ya no es una opción. Lo que no comprenden estos supuestos patriotas es que sin nueva constitución no habrá salida a la crisis de convivencia, sin mayor equidad no habrá crecimiento y sin justicia no habrá paz. Torpedear la convención constituyente es tan infame como denegar justicia a las víctimas. Si la élite hubiese salido a tiempo de su zona de confort para sanar las heridas de la inequidad, este cambio de ciclo no hubiera requerido un estallido social. El proceso constituyente le da a Chile una segunda oportunidad. Negarle legitimidad a ese foro democrático repite el abuso, igual que negarle justicia a Fabiola Campillay. Esta noche en Pauta Libre. Los descargos de Fabiola Campillay tras la decisión de la Corte de Apelaciones de revocar la prisión preventiva para Patricio Maturana, el carabinero que la dejó ciega. Alejandra Matus viajó hasta la región del Bío Bío para investigar graves denuncias de usurpación de tierras por parte de Forestal Arauco. Conversamos con la constituyente Amaya Alves, coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención. Muy buenas noches, una vez más la bienvenida es a Pauta Libre. Estamos junto a Alejandra Matus. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Junto a Jasna Levina, quien ya escuchábamos en la potente editorial para el inicio de este programa. Muy buenas noches, Jasna Levina. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Alejandra. Yo soy Paula Molina y tenemos un programa con lo anunciado. Entrevistas, conversación, puntos de vistas y el esfuerzo por comprender los vaivenes, avatares de un país en cambio, en transformación, como hemos dicho muchas veces en este programa. Un país, nuestro país, el país que queremos, un país que requiere más conversación, más diálogo y seguir un proceso tan delicado como el de la Convención Constitucional al tiempo que avanzan las apuestas para el proceso de elecciones presidenciales. Hay muchísimas cuestiones ocurriendo y es más importante que nunca tratar de entregarle un sentido a los distintos hechos que van marcando nuestra semana. Podemos partir con lo que apuntaba Jasna respecto a esta primera meta, de alguna manera, de la Convención Constitucional, porque no solo ya suma un mes de trabajo, sino además ha iniciado ya, ha conformado sus comisiones, las más importantes, entre ellas, por ejemplo, la Comisión de Reglamento. Para tantas personas que a veces preguntan cuándo la Convención empieza a escribir la Constitución, la respuesta es, entre otras cosas, es imposible escribir una Constitución sin darse las reglas para definir cómo se realizará el proceso, no solo de redacción, que, ojo, comenzará en septiembre, según los anuncios del vicepresidente Jaime Baza, sino que además, con qué quórums se van a aprobar cada uno de los trabajos dentro de las comisiones y luego ya, de manera general, en el Pleno. Alejandra Matus, ya escuchamos a Jasna en la editorial respecto a cómo mirar un poco este primer mes. ¿Qué es lo que te queda a ti de este primer periodo de trabajo en la Convención Constitucional? Bueno, tuve la fortuna de conversar justo esta semana con Fabiola Campilla, iba a decir, con Elisa Loncon y con Jaime Baza en un conversatorio sobre un mes de la Convención Constitucional. Te vimos en la neta. En la neta. En la neta. Y creo que lo que ellos apuntaban como análisis me parece que es lo que uno puede observar. Es la instalación no solamente de comisiones y trabajo, digamos, logístico, administrativo y todo eso, sino que de una nueva forma de hacer política. Entonces, es una forma de hacer política en que el diálogo, la escucha activa, como se dice hoy día, es parte de un proceso. No se toman decisiones. La mesa no toma decisiones ni la directiva que lo podrían haber hecho, haber dicho, lo vamos a hacer así, ya que ustedes nos eligieron, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. sino que se van tomando decisiones y todo se va resolviendo de manera colectiva. Y eso demora un poco más, pero al final sienta las bases para una forma de hacer política que es la forma que va a impregnar también la nueva Constitución. Ahora, yo creo que eso tiene que ver con la manera en que la Convención va encontrando su forma, esta nueva forma de hacer política. Yo creo que en la Convención Constitucional, lo conversábamos un poco con Jasna, hay una nueva forma de hacer política. Pero también entran, y es inevitable, no solo la antigua política, sino que otros aspectos de la política entran a la Convención. Ya se vio esta semana como el Frente Amplio toma una decisión que no favorece a quienes son sus aliados tras la primaria, el Partido Comunista, y este planteamiento que hace Daniel Fahue respecto a esta eventual libertad de acción frente a la elección presidencial. Jasna, ¿cómo ves esos movimientos que ya tienen que ver no solo con lo que pasa dentro de la Convención, sino que cómo eso repercute hacia afuera y en las presidenciales? Bueno, yo creo que lo primero es que sería un gran error adaptar la discusión, el debate, los mecanismos de coalición y alianza, las políticas de alianza y de votación de la Convención a la política nacional porque son cuestiones completamente distintas. Hay otras dinámicas, hay otros objetivos. Entonces, desde ahí me parece que esa crítica no contribuyó al clima interno. Creo que lo más importante que ha pasado esta semana en la Convención, además de instalarse y ya ponerse a trabajar, en realidad se han puesto a trabajar desde el día uno. Hasta desde el principio. Esta expresión de ponerse a trabajar, en realidad la retiro porque es muy patronal. Claro. Ellos han estado trabajando desde el día uno de manera muy exhaustiva, muy rigurosa, pero lo más fundamental es que la ampliación de la mesa directiva con estas vicepresidencias integró un sector que estaba muy atrincherado, la derecha, que había desplegado una campaña de desprestigio, de denostación, muy peligrosa además. Y tengo la impresión, quiero ser optimista en esto, que su integración a través del constituyente Rodrigo Álvarez va a ser un aporte para la convergencia. Son personas, son representantes que piensan muy distinto, que vienen de mundos muy distintos, pero que pueden dialogar. A algunos les cuesta, creo que a la derecha en particular les cuesta mucho dialogar desde una posición inacostumbrada que es la minoría, una minoría artificial. Pero creo que lo han logrado y dieron un paso importante y hubo un acto de generosidad de parte de la mesa y de parte de los sectores que apoyaron el mecanismo de elección de estas vicepresidencias para que esa integración se produjera. Y no solo es importante por el diálogo, por la inclusión, sino que también porque hace responsables a todos los sectores de la gobernanza. No es lo mismo desde afuera tirar torpedos que estar adentro y tener que formar parte de la organización. Hay incluso declaraciones de constituyentes que han hablado de distintas derechas o distintas posturas, no un bloque en quienes salen elegidos por Chile Vamos, sino que se están abriendo y hay personas que están más dispuestas al diálogo y hay personas que están menos dispuestas a la conversación.